Poca carrera para Cristian Herbes. Empieza la serie de penales en el fútbol de verano aquí en Mendoza. ¡Así va! Se adelanta Herbes. ¡Al! De boca lo hizo Herbes. 1-0. Poquita carrera. Poquita carrera. Se perfiló para cruzarla. Marovero entendió que le daba con la cara interna. Por eso se jugó sobre la izquierda. ¡Pangioni! 2005 lo que decía Mariano. Señoras y señores. Le va a dar Lionel. Se preparará el zurdo. Gol de Herbes. 1-0. Boca. Oblicuo. Renunciado. Bancioni. Atención. ¡Así va Lionel! Bancioni. ¡Y! ¡Ustari! La Pantera. Señores. Boca 1-0. Arriba. El remate de Bancioni que se para también para cruzarla y la cruzan. Como zurdo. Y el arquero. Como le había dicho a Marcelo Benedetto. Tengo que ir a donde va la pelota. Y allí fue. El turno de Luca Viatri. Marianita Germignani nos cuenta que a esta altura hay 40 puntos de rating. Habrá penal señores. para que sea el turno de Boca. Penal de Herbes adentro. Penal de Manicioni no. Penal para Boca ahora de Viatri. Así va Lucas. A Viatri. ¡Bal! Le hicieron la misma a Barover. Idéntico. Lo esperan. Se tira. Y al otro lado. 2-1-2-0. Un remate rasante. No más de tres pasos por parte de Viatri. Y seguro Boca en la concreción de penales. Corrijo Mariano de la semifinales 2004. Y me escribe José Veragui y me dice. Estari va a atajar tres penales. Se lleva uno. Muy bien. Perfecto. Va a sacar la pelota. Ahora Leo Poncio. Valido. Valido. Así va. A once. Gol. De River descuenta. 2-1 Boca. Los arqueros van a la izquierda. Albin. ¿Qué tal? El turno para Albin. Señores. Empieza la serie con el tercer final. Allí está el uruguayo. El crédito de Tití en el arco. Señores. Ahí va. Albin. Atajó. Aroberos. Miguelito. 2-1. El tiempo de Lanzini en River. Esta vez cambió Barobero. La cruz albin. Ese pequeño paso adelante. Y la contención para la alegría de los hinchas de River. Lanzini. Se convierte en esta serie del tercer penal. Igualaría. Que no tendrá que convertir para eso Lanzini. Allí va. El joven. Lanzini. Al de River. Igual a todo. Dos a dos. Son futbolistas que no toman mucha carrera. Que están muy cerquita. Pequeños. Pasos. A colocar. Tratando de esquinarla la pelota. El gol de River. Gol Fernández. Para Boca. Cuarto penal para ambos. Y está todo empatado. Señoras y señores. Los 90 fueron 0 a 0. Penales también empatados por ahora. Quedan dos por lado. Allí va Guillermo Fernández. Se fue casi del área. En el borde. Ahí va. Fernández. Gol. De Boca. 3-2 arriba. Una sola vez cambió Barobero. Esta vez. Como ha sido ya clásico. En esta ejecución de penales. Va sobre su izquierda. Señoras y señores. Treseguet. David Treseguet. Lo espera Ustari. Ustari no va largo. Ahora ya está. ¿Se secó algo? Se mojó los guantes también. Va David Treseguet. Señoras y señores. Treseguet. Ahí va. Treseguet. ¡Gol! Tres iguales. Uno por lado ahora. Asegurando el remate Treseguet. Violentísimo y al medio. Turno para Nico Blandi. Y Treseguet en un gesto. Tratando de ganarse la hinchada. Se golpea el pecho. El corazón. Lo tiene donde está el escudo. Y saluda la hinchada de River. Nico Blandi. Un penal para cada uno ahora. En la serie de cinco. Es el quinto. 3-3. Va Blandi. Señoras y señores. Nico Blandi. ¡Gol! De Boca. 4-3. Sierra Mora. Muchísima carrera. Y mucha seguridad para el remate. Abre el pie. Y la pone en el otro costado. Barbero que no cambiaba. Cambió. Y ahora la chance para Ustari. Mora. El último penal en serie de cinco. El uruguayo Mora. ¿Tiene penales pateados Mora? Sí. No se inmuta Mora. El sí tuyo de Mora es más o menos como... No, no, no. El también importante. No, no, no. Ahí va Mora. Señoras y señores. Atención. Último penal de cinco. ¡Mora! ¡Gol! Todo igual. Cuatro a cuatro y empiezan de a una. No sé si tenía muchos pateados. Pero este con suspenso lo ejecutó rasante. Clásico cruzado. ¡Ay, qué cerquita Ustari! ¡Qué cerquita! Cristian Celay en la serie de una. Señoras y señores. Jugaron juntos en Huracán. Barbero y Celay. Qué pregunta, ¿no? 2007-2008 es lo que jugó en Huracán Barbero. Se va a adelantar Celay. Un penal para cada uno a partir de ahora. Están cuatro a cuatro. Allí va Cristian. Va Celay. ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! De Boca. Cinco, cuatro, arriba. Sí, jugaron juntos en el 2007. Fue midiéndolos, Celay, ¿eh? El turno de Ariel Rojas. Y bien ajustado. Como hay que patear los penales. Bien ajustado. Ariel Rojas. El turno para River. Zurdo también obligó poca carrera como Banjiani. Así va Rojas. Va Rojas. ¡Atajó! Ustaris, señoras y señores. Ha ganado Boca. Por penales. Cinco, cuatro. Aquí en Mendoza. ¿Qué forma singular la de Rojas de ejecutar el penal? Porque estaba paradito al lado de la pelota. No le dio desarrollo a ese remate. Son dos pasos. Y Ustaris va sobre el costado. No iba a atajar tres. Atajó dos. Con ellos fueron suficientes. Y de esa manera, Boca gana este partido por penales con los suplentes ante River. Le costó muchísimo a River enfrentando a una formación de Boca que durante el partido había hecho lo que la elección le había dejado allá en Mar del Plata. Marcar, cubrir. Sin crear muchas situaciones. Termina ganándolo por penales. Y esa historia que lo une a Bianchi a los penales y sus éxitos se vuelve a repetir. Sí, que sí, señor. Bueno, 5-4.